Al infinito y más allá, el legado de Pixar. Es un juego de equipo, de 4 a 8 integrantes cada uno. Para ganar y llegar a la meta, deberás demostrar qué tanto sabes sobre las películas de Pixar. Primero, coloquen aleatoriamente las 6 figuras de los personajes Pixar en las casillas que vienen marcadas con un tono más oscuro. Luego, revuelvan bien las tarjetas trivia y de actuación. Al terminar, acomodenlas boca abajo. Cada equipo debe establecer el orden en el cual cada uno de sus integrantes hará las preguntas al resto. El juego lo comienza el equipo con el integrante de mayor edad. Este toma una tarjeta trivia y lee las preguntas que vienen en esta, al mismo tiempo que se activa el reloj de arena. Los demás integrantes deberán responderlas correctamente y avanzarán el número de casillas de acuerdo al número de respuestas correctas obtenidas dentro del tiempo límite de un minuto. Y no se avanza la siguiente pregunta hasta no haber contestado correctamente la anterior. Si logran contestar correctamente las 6 preguntas, termina su turno. Cuando el equipo caiga en casilla con personaje, tomará la tarjeta actuación, en la cual aparecen 4 personajes Pixar. El jugador debe actuar frente a su equipo describiendo con movimientos y gesticulaciones a cada uno de los personajes que aparecen en la tarjeta. No debe hablar, sin embargo, sí puede emitir sonidos como... ¡Buuu! 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 ¡Chica! El equipo avanza tantas casillas como número de respuestas correctas obtenidas en un tiempo límite de un minuto. Si el equipo acierta los 4 personajes, termina su turno.